No me pides que ponga en la balanza Todas las cosas malas que te hice y que me hiciste ¿De dónde quedaron las promesas De aquel amor tan grande que un día me prometiste? Yo quisiera saber ¿Qué pasa por tu mente cuando dices que me extrañas? El zorro pierde el pelo pero no cambia las mañas Te fuiste a las barañas, enséñate a perder ¿A qué quieres volver? Si vamos a caer otra vez a la rutina Hará que me reproches que no sales ni a la esquina Diviértete mi amor que tú solita estás muy bien No pides que olvides lo pasado Que te sientes solita, que no me has olvidado Que el tiempo te cura las heridas Me enseñó a perdonar todas tus mentiras Yo quisiera saber ¿Qué pasa por tu mente cuando dices que me extrañas? El zorro pierde el pelo pero no cambia las mañas Te fuiste a las barañas, enséñate a perder ¿A qué quieres volver? Si vamos a caer otra vez a la rutina Para que me reproches que no sales ni a la esquina Diviértete mi amor que tú solita estás muy bien ¿Qué pasa por tu mente cuando dices que me extrañas? ¿Qué pasa por tu mente cuando dices que me extrañas? ¿Qué pasa por tu mente cuando dices que me extrañas? Gracias.